Búscalo Búscalo Si estás sufriendo búscalo Déjame Que estoy tratando de olvidarlo Ese cobarde me ha hecho daño Uso de mí El cuerpo y hasta el corazón Amiga, estoy aquí, cerquita tuyo No quiero verte más llorar por él Es que lo tengo en el alma Metido dentro del pecho Y sin querer Sin querer Mintiendo él me enamoró Lourdes A pura cumbia Se burló Dijo que nada le importaba Que ahora sola me dejaba Dejo en mí Dejo en mí Sus ganas y lo disfruto Amiga Amiga, estoy aquí para ayudarte Te ayudarte Si guardas algo más Quiero saber Es que lo llevo muy dentro El fruto El fruto de esta locura Se usó de mí El cuerpo El cuerpo y hasta el corazón El fruto de esta locura 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 El fruto de esta locura